Hola, jóvenes, soy la profesora María Araujo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda en el área de Ciencias Sociales y en la Asignatura de Arte y Patrimonio. Corresponde estudiar el tema 4, la parte 1, el arte en la prehistoria. Se considera que el arte se inició en el momento en que el ser humano comenzó a hacer formas útiles con diversos materiales y los decoró para convertirlos en objetos estéticamente agradables. Desde sus orígenes, los seres humanos tallaban objetos en cílex y hueso y recogían piedras que golpeaban unas con otras hasta obtener la forma deseada. De esta manera, piezas utilitarias como hachas, punta de flechas, raspadores, cuchillos y piezas rituales cuyas decoraciones y formas constituyen el principal objeto de estudio para los historiadores del arte. Los estudios se han apoyado en los aportes y descubrimientos de la geología, la arqueología y la antropología. La duración de esta era abarcó más de medio millón de años, que se estudian en tres períodos. El primero, paleolítico o época de la piedra tallada. El segundo, el neolítico o época de la piedra pulimentada. Y la edad de los metales. El paleolítico tiene tres etapas, el inferior, el medio y el superior. El neolítico va del 9000 al 3500 antes de Cristo. Y la edad de los metales tiene tres etapas, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Veamos cada uno de estos periodos con sus características particulares. El arte del paleolítico en este periodo conformaron pueblos nómadas, se dedicaron a viajar constantemente. Durante las glaciaciones se refugiaron en cuevas o en grutas naturales. Idearon su legado en estos lugares grabados en piedra y pintura que ilustraron sus ideas y creencias mágicas. Las pinturas rupestres se llaman así por estar pintadas sobre rocas o paredes de las cuevas en las que estos seres humanos se refugiaban. Las figuras de animales se caracterizan por su realismo, aunque carecen de detalles innecesarios. Para este tipo de pinturas se aprovecharon los relieves y coloraciones naturales que la roca ofrecía para insinuar volúmenes o movimiento. Estas figuras se caracterizan por ser esquemáticas, simples a modo de siluetas, pero a la vez dinámicas. Los pigmentos eran extraídos de óxidos, carbones, huesos, tierras mezcladas con sangre y grasa de animales y eran aplicados con los dedos o con rústicos tampones impregnados de color. En cuanto a la escultura del paleolítico tenemos que entre las esculturas supervivientes de esta época las más abundantes son las venus, con figuras femeninas que realizaban en relieve o bulto redondo que miden entre 5 y 25 centímetros y están realizadas en piedra o hueso. En ellas destacan las partes del cuerpo asociadas con la fecundidad femenina y consideradas símbolos de la maternidad. Por ello se exageran pechos, glúteos, pubis y caderas. La cara, los pies y los brazos son poco realistas, mientras que el cabello es rizado. Las venus más conocidas son las de Willendorf, Bassempour y Lepugbe. En el arte del neolítico tenemos que después del deshielo en Europa los seres humanos de la prehistoria dejaron las cavernas y la vida nómada para asentarse y formar poblados cerca de fuentes de agua. Este tipo de organización trajo una nueva estabilidad. Se crearon grupos sociales que empezaron a producir objetos más complejos, cerámica, tejidos y utensilios de piedra pulimentada. De entre ellos tenemos los monumentos megalíticos. Con la nueva organización social, a partir del 4500 al 4000 a.C., se levantaron en Europa Occidental las primeras construcciones en piedra, silabrar. Estos monumentos reciben el nombre de megalíticos, que significa piedra grande. Suponen un gran esfuerzo para su construcción debido al desplazamiento de grandes bloques de piedra, lo cual revela una compleja organización social y religiosa para la época. Los principales monumentos megalíticos son el Mengir, constituido por una sola piedra largada y clavada verticalmente sobre el suelo. El Kronlench, compuesto por menjires que se organizan en círculos concéntricos. El Dolmen, que son varias piedras verticales y sostienen otra horizontal. Y hay otras construcciones megalíticas como las taulas, que son de carácter religioso. Los talayot, que son puestos de vigilancia. Las navetas, que son sepulturas monumentales. Y los nuragas, que se supone sirvieron de habitación. En cuanto a la edad de los metales, se inició alrededor del año 3500 a.C. y terminó paulatinamente a partir del siglo I a.C. Se caracterizó por el uso de metales en la fabricación de herramientas y armas. Se divide en tres etapas según el material utilizado para fabricar utensilios, armas y otro objeto. En edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Tenemos por último la cerámica neolítica, que aun cuando pertenece al neolítico, la quisimos colocar aquí para que ustedes vean la diferencia con la edad de los metales. Aparece con finalidad utilitaria. Aún así, no se descuidan los detalles ornamentales, generalmente inspirados en formas simples, motivos lineales a base de incisiones, rayado o impresiones que se realizaban en barro antes de ser cosido. Aquí tenemos la siguiente actividad. La primera, analiza y responde. A. El arte prehistórico y el de las civilizaciones originarias nació por sentido estético o por necesidad ritual. Porque la B. ¿A qué ideas responden las formas del arte prehistórico? La número dos, relaciona las siguientes expresiones plásticas con los periodos de la prehistoria a la que pertenecen. Allí tienen el periodo del neolítico y del paleolítico y lo van a relacionar de acuerdo a las ideas que aparecen allí. Estatuillas femeninas o venus, cronles, cerámica, pintura rupestre o menhir. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.